No corren buenos tiempos para Daniel Sancho desde que el pasado jueves 29 de agosto se conoció su sentencia a cadena perpetua por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. Nada más hacerse pública la decisión del juez, el hijo de Rodolfo Sancho fue trasladado de la apacible prisión de Kauache Samui, donde llevaba privado de libertad desde hacía un año, a la de máxima seguridad de Surat Tani, en la capital de la provincia del mismo nombre. Allí, Sancho trata de acostumbrarse a su nueva vida donde, entre otros, recibe la visita de su madre, Silvia Bronchalo, más extendida en el tiempo por las nuevas políticas internas que caracterizan la cárcel. Mientras se suceden las horas, los días y las semanas, el español recibe los regalos de su abuela Noelia, con quien vivía antes de cometer el brutal crimen. Tras su traslado a la atestada y peligrosa cárcel de Surat Tani, en Tailandia, Daniel Sancho trata de procurarse cierta normalidad respecto a su nueva vida carcelaria, como ya lo hizo en la de Kauache Samui. Se desconoce si continúa en el módulo de aislamiento, su primer hogar provisional, donde tuvo o tiene que superar una cuarentena, que es requisito indispensable para cualquier reo por protocolo COVID. Poco o nada se sabe sobre la actual situación del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo desde su ingreso en este centro penitenciario, donde las condiciones son mucho más duras y más insalubres. Una vez supere la fase de adaptación, es de esperar que sea trasladado a un módulo carcelario del común, donde tendrá que convivir con otros presos que, en su mayoría y como es su caso, han sido condenados por delitos de sangre. A pesar de los esfuerzos de la defensa del español, liderada desde España por Marcos García Montes, Daniel Sancho tendrá que pasar, como mínimo, ocho años en prisión en suelo tailandés antes de que se pueda plantear iniciar cualquier trámite para, o bien, cumplir su condena en España, o bien solicitar el perdón del rey del país asiático. Sea como fuere, Daniel Sancho no está solo durante esta difícil etapa de su vida. Su familia, aunque sea a la distancia, le acompaña en todo lo que pueda, asegurándose de que sus días se sucedan lo más agradable posible dadas las circunstancias. Una de ellas, su incondicional abuela por parte paterna, Noelia Aguirre, madre, a su vez, de Rodolfo Sancho como apuntan desde la razón. La mujer y su nieto estaban muy unidos antes de que tuvieran lugar los fatídicos hechos que han llevado al cocinero a jugarse su futuro de una forma que nadie de su entorno hubiera imaginado ni en sus peores pesadillas. Noelia Aguirre lleva algo más de un año sin ver a su nieto. Su, ojito derecho, de acuerdo con el citado medio. La madre del actor de El Ministerio del Tiempo no ha podido trasladarse, o no ha querido, se desconoce, a Tailandia para estar cerca de Daniel en todo este tiempo. Fue una de las últimas en enterarse de la situación del joven de 30 años por el impacto que la noticia podía suponer para ella, como es lógico. Un auténtico batacazo para Noelia, como también lo fue para su hijo y el resto de familiares y seres queridos de quien está considerado por la justicia tailandesa como el único responsable de la muerte y descuartizamiento del cirujano colombiano. Coincidiendo con la emisión del tercer capítulo de la serie documental de Max sobre el caso Sancho, ahora se ha conocido que Noelia Aguirre le manda a su nieto algunos regalos para hacer de su vida en prisión más amena. Según recogen en La Razón, la madre de Rodolfo Sancho le hace llegar libros en inglés y castellano para que las interminables horas de reclusión de Daniel Sancho pasen, de alguna manera, más rápido. Es su personal forma de trasladarle al español todo su cariño en estos momentos de aislamiento que se extenderán por un tiempo indefinido, a pesar de los intentos de los abogados del preso por revertir su situación. Y es que, como informó la defensa de Daniel Sancho una vez tuvo conocimiento de su sentencia condenatoria, la intención ahora es presentar un recurso para, como mínimo, tratar que la justicia de Tailandia se plantee el tema de la premeditación en torno al asesinato de Edwin Arrieta. Ese fue el principal objetivo durante el mediático juicio que se celebró entre los días 9 de abril y 2 de mayo. Según la última versión del hijo de Rodolfo Sancho, nunca se planteó con antelación acabar con la vida de su amante, sino que su muerte fue producto de una fuerte discusión. que mantuvieron ambos.